Y bien amigos televidentes, a propósito de estos temas de coyuntura política, nos acompaña esta mañana el doctor Vicente Tallano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Qué gusto que nos acompañe, doctor. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal Luisa? Buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo para los televidentes. Bueno, comencemos por el principio y esto a propósito de la nota periodística que da cuenta de que la Asamblea tratará hoy el tema de la renuncia de la señora Vicuña para proceder luego a revisar la terna que será enviada posteriormente por el presidente de la República y escoger así al vicepresidente, el tercero que acompañaría al presidente Lenín Moreno. ¿El Partido Social Cristiano está patrocinando alguna candidatura? Bueno, Luisa, lamentable en primer momento que la Asamblea nuevamente conozca el hecho de que un funcionario importante, en este caso la vicepresidenta, haya presentado su renuncia, lo cual atenta directamente contra la imagen del país, contra la institucionalidad. Por otro lado, simplemente hoy vamos a verificar un requisito legal que establece la Constitución, se abre la puerta para que el presidente, dentro de los siguientes 30 días, domine una terna y la Asamblea escoja dentro de esos tres nombres. Ahora sí, contésteme. ¿Está el PSC patrocinando alguna candidatura? El Partido Social Cristiano es un bloque que tiene representación en la Asamblea y no le interesa absolutamente, bajo ningún concepto, ocupar la vicepresidencia de la República, ese es un encargo que el presidente de la República debe cumplir, ya lo hizo, encargó a un ministro de Estado y designar a un vicepresidente, nace de la propia voluntad del presidente de la República. No debe nacer de la Asamblea Nacional. Le pregunto esto porque sonaba el nombre del asambleísta Henry Croft, del PSC, como uno de los virtuales miembros o integrantes de esa terna presidencial. En lo absoluto, de acuerdo a la Constitución, el presidente de la República es quien conforma la terna, quien nomina a la persona y simplemente la Asamblea tiene que escoger dentro de las preferencias del presidente de la República. Y si fuese el caso de que dentro de las preferencias estuviera el señor Henry Croft, ¿ustedes apoyarían esa moción? Reitero, reitero, el bloque del Partido Social Cristiano ha sido absolutamente claro en su posición, nosotros no vamos a participar ni con un candidato ni nos interesa la vicepresidencia de la República. Ahora, la señora titular de la Asamblea, doña Elizabeth Cabeza, sería la carta de presentación de Alianza País. ¿Apoyarían esa tesis? Bueno, hay que analizar los nombres, pero en todo caso, la competencia, la facultad y la responsabilidad de elaborar la terna y de escoger el nombre es del señor presidente de la República porque es parte de su equipo de trabajo y eso hay que no solo respetarlo, sino que hay que tenerlo muy presente. Ahora, el día de la oficialización de la renuncia de la señora Vicuña, ella dijo, entre otras cosas, que renunciaba por la tranquilidad del país, pero a la vez, para dejar sin sustento rumores de una posible muerte cruzada o renuncia del presidente de la República, ¿en algún momento existe o existió en el pasado la posibilidad de una muerte cruzada? Bueno, en absoluto, porque en primer lugar esa sería una decisión del presidente de la República por causales claramente establecidas, por ejemplo, grave conmoción interna y otros particulares que señala la Constitución. Aquí, lamentablemente, lo que operó fue una denuncia en contra de la vicepresidenta. Ella tomó la decisión de renunciar y en este momento, por un principio de estabilidad, el presidente tiene que remitir una terna a la Asamblea. La Asamblea, dentro de esos tres nombres, designar a la persona que el presidente haya señalado, que se entenderá ser el primero de la terna. A propósito de esta salida, de alguna manera orillada y forzada de la señora Vicuña, ¿no habrá más sorpresas al seno de la Asamblea? Le pregunto esto porque sé que hay algunos asambleístas de varias bancadas que están siendo precisamente investigados por la Fiscalía. Bueno, eso es otro particular. Este conocido caso de los diezmos no ha terminado. Es un tema que sigue su decurso y que debemos exigir respuestas, Luis. El país necesita no solo señalar cuáles son los casos, sino que se conozca cuáles fueron las sanciones que se han aplicado, más allá de las sanciones políticas, ya hubieron dos pérdidas del cargo, sino las sanciones que tiene que establecer la justicia ordinaria. ¿No insistirán en el seno de la Asamblea luego de tratar la renuncia y de que se escoja a quien suceda a la señora Vicuña en el juicio político a la ex vicepresidenta? Desde mi punto de vista es una situación sacramentada. Se presentó una denuncia, la consecuencia fue que la señora pierda su cargo. El país tiene temas importantes, Luisa, y nosotros tenemos que discutir los temas que le interesan al ciudadano. La inseguridad ciudadana, la falta de empleo, la lucha contra las drogas. Seguimos hablando de política y las calles se siguen inundando de drogas porque no se elimina la famosa tabla, por ejemplo, que permite el porte de drogas. Esos son los temas que le interesan al ciudadano. Pero ahí los responsables son los asambleístas, pues. Bueno, son temas que se están discutiendo en el caso de la reforma penal para que los delincuentes, por ejemplo, no entren y salgan de la cárcel como su casa o que los narcotraficantes sigan vendiendo drogas libremente. Ahí está el tema tramitándose al interior de la Comisión de Justicia y lamentablemente no se genera un informe para que el Pleno pueda empezar a discutir este tema con la celeridad y la seriedad que el caso amerita. Doctor, hablemos del tema de las seccionales, que las tenemos cada vez más cerca. El día de ayer se oficializó algunas de las precandidaturas aconsejales en la ciudad de Guayaquil. ¿Cómo marcha el tema, los preparativos? Esto a propósito de esta denuncia que fuera presentada recientemente por Centro Democrático ante el Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas, en el sentido de que los precandidatos para la alcaldía y para la prefectura, tanto en Guayaquil y Guayas, del Partido Social Cristiano, en Alianza con Madera de Guerrero, estarían, dicen ellos, haciendo pre-campaña y haciendo campaña sucia. ¿Cómo responden ustedes a esa denuncia? Bueno, en un primer momento el Partido Social Cristiano, de manera responsable, ya ha presentado a sus candidatos a la alcaldía, a la prefectura y a la viceprefectura. La doctora Cintia Viteri, candidata a la alcaldía de Guayaquil. El día de ayer anunciamos nuestros candidatos aconsejales en el Distrito 3, hoy lo haremos los candidatos en el Distrito 2, el día de mañana en el Distrito 1 y el día sábado vamos a tener nuestra asamblea provincial para cumplir con el principio de democracia interna. ¿Tiene sustento o no la denuncia del Centro Democrático? Las denuncias presentadas por el señor Jairal y por el Centro Democrático, no solo que son infundadas, ya fueron tratadas y resueltas por el Consejo Nacional Electoral, quien de manera clara señaló que aquí no existe, primero, el uso indebido de recursos públicos, porque fue una infundada acusación que el Centro Democrático señaló o imputó. Y por otro lado, que se deben cumplir los procedimientos y presupuestos que establece la ley. ¿Y con respecto a la campaña sucia? En relación a la campaña sucia, nosotros hemos sido totalmente claros, no solo que la rechazamos y la condenamos, sino que lamentablemente quienes tras bastidores se presentan como víctimas son quienes llevan adelante en redes sociales una serie de ataques y de infamias, pero en todo caso nosotros, como organización política, la doctora Viteri está haciendo lo que tiene que hacer, caminando, recorriendo, no solo recibiendo el cariño del ciudadano, sino diciéndole a Guayaquil cómo vamos a seguir transformando para bien su vida, cómo vamos a seguir generando obras y servicios, porque eso es lo que verdaderamente le interesa al ciudadano. ¿No es campaña anticipada entonces? En lo absoluto, en lo absoluto. ¿Con qué fondo se realizan esos recorridos, esas caminatas a las que usted hace referencia? Son participaciones que se generan con la estructura del partido y caminar y conversar con un ciudadano, escuchar a un ciudadano, que es lo que hemos hecho durante 27 años, no es ninguna inflación electoral, es precisamente construir una propuesta desde el ciudadano, conociendo su problema, escuchándolo y que se sienta parte de la solución, porque en Guayaquil, juntos, el ciudadano y el equipo de trabajo de la administración que hoy lidera Jaime Nebot, hemos resuelto sus problemas. Oiga, el día de ayer estuvo aquí doña Poli Ugarte, que a propósito es la precandidata a la prefectura del Guayas por Creo. Yo le preguntaba cómo así no había sido ella la candidata o precandidata por el Partido Social Cristiano y respondió que desafortunadamente ella no había sido valorada al interior de este partido político al que se perteneció de una u otra manera, no como militante activa, porque ya no estaba afiliada, pero dice que le habían dicho que se hicieron encuestas que nunca se las enseñaron y que por eso ella en agosto dijo chao y ahora se ha ido con Creo. ¿Qué opinan? Bueno, el tema de la señora Ugarte es caso juzgado, página volteada, nosotros tenemos nuestro candidato a la prefectura. ¿Y no cree que le haga sombra a la señora Ugarte al señor Morales? Un binomio ganador con Carlos Luis Morales y Susana González, la señora Ugarte es candidata, creo, y en todo caso los ciudadanos son los que tienen que escoger quién será el nuevo prefecto. Desde la organización política hemos presentado no solo figuras de primer nivel, sino que ciudadanos que conocen los problemas de la provincia y saben cómo resolverlos. ¿Y cómo ve la candidatura de la señora Ugarte? ¿No cree que le haga sombra a sus candidatos? Yo no voy a opinar sobre otra candidatura, yo puedo opinar sobre la candidatura que hemos presentado como organización política. Una candidatura sólida que día a día no solo sigue ganando adeptos y aceptación, sino que tiene un plan de trabajo que precisamente va a atender y a resolver los problemas que le interesan a los habitantes de la provincia. Debo cerrar la entrevista, me indica el productor Corte, pero antes, la Interpol rechaza el pedido de difusión roja para capturar a Rafael Correa. ¿Cómo queda el Ecuador y la justicia ecuatoriana frente a esta decisión? Bueno, lamentablemente ese es un traspié para la justicia ecuatoriana. Hay un procesamiento. Correa en este momento para la justicia ecuatoriana es prófugo de la justicia, tiene una orden de prisión en su contra y va a poder circular fuera del Ecuador libremente. Definitivamente es un traspié para nuestro sistema de administración de justicia. El tiempo ha concluido. Le agradezco muchísimo su presencia esta mañana y lo comprometemos para que nos acompañe en otra oportunidad y seguir tratando estos temas que son de interés nacional. Con mucho gusto. Buenos días y un saludo nuevamente para quienes nos vieron. Amables televidentes, ha sido la intervención del doctor Vicente Tallano, asambleísta por el Partido Social Cristiano. Es momento de ir a una pausa. Ya regresamos con mucho más desde la noticia primera emisión.